... Nos encontramos con la ingeniera Adela Castro en el Intagord de Nave. Adela, para que nos cuente, sabemos que están haciendo un tratamiento sin uso de agroquímicos con animales en lo que nosotros llamamos WEPI, que es la unidad experimental de producción de invernada. ¿Por qué no nos contás más o menos cuál es el planteo? Sí, estamos haciendo este trabajo, está, digamos, bajo el amparo de un proyecto nacional, que es el proyecto de generación y difusión de tecnologías para la producción orgánica. Nosotros aún no nos podemos titular orgánicos del todo porque, bueno, estamos, digamos, transitando hacia esa meta. Estamos engordando animales de destete hasta llevarlos a novillos livianos, 380, 400 kilos. El año pasado terminamos un ciclo que con ventas de este año en el mes de abril y en el mes de junio y hemos incorporado otra tanda de animales, en este caso son animales mucho más pequeños porque entraron con un promedio de 122 kilos. Normalmente trabajamos con animales entre 170 y 180 kilos cuando ingresan. Pero, bueno, nos interesa en este planteo que no usa agroquímicos ver cuál es el comportamiento de estos animales, cómo, digamos, se van defendiendo de algunos problemas graves que pueden tener, como pueden ser los parásitos. Y, digamos, en el periodo corto que tenemos hasta ahora, podemos decir que están evolucionando bien porque han logrado desde el ingreso hasta la última pesada, que fue el 21 de octubre, una media de 680 gramos. Comiendo exclusivamente pasto, ¿no? No se lo suplementa. Comen verdeos, han comido verdeos de avena, de cebado, de avena, de centena y de triticales. Y, bueno, estamos en este planteo. Normalmente, en la unidad como totalidad, se usan verdeos de invierno-verano, pasturas y también un uso estratégico de las malezas, algunas de ellas con muy buena calidad forrajera. Incluso, Adela, sabemos que en términos de parásitos también han sido muy buenos los resultados, ¿no? El año pasado tuvimos resultados muy buenos. Un poco también podemos decir que puede haberse adjudicado a que en el año 2009 prácticamente fue un año de una sequía tan intensa que no ha sido favorable para la proliferación de parásitos. El año pasado tuvimos niveles muy bajos que no afectaban la producción y este año nos interesa ver en animales tan pequeños que nunca fueron desparasitados, son animales que vienen del monte, cómo van a evolucionar. Hasta ahora evolucionan bien, pero tenemos que ver para el futuro. A ver, invitamos a la gente, Adela, a que se acerque al INTA más cercano porque además aparece como una alternativa muy factible, ¿no? Yo creo que no es una alternativa para esperar producciones techos. Incluso a nosotros a través del proyecto nos interesan mucho más producciones estables en el tiempo. Si bien ahora está dentro de un proyecto de INTA, antes esta actividad no con tanto detalle, pero se llevaba a cabo a través de una asociación con la asociación cooperadora de la unidad y hemos tenido producciones de carne interesantes, digamos. No topes, pero sí interesantes.